Campo eléctrico. El campo eléctrico es una propiedad del espacio que rodea a una carga eléctrica. Representa la influencia que una carga ejerce sobre otras cargas en su entorno. La intensidad y la dirección del campo eléctrico en un punto se relacionan con la fuerza que experimentaría una carga de prueba colocada en ese punto. En la descripción matemática, el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. Se mide en unidades de newtons por coulombio, n barra diagonal c. Las líneas del campo eléctrico apuntan en la dirección en la que una carga positiva se movería en respuesta a la influencia de la carga que genera el campo. El campo eléctrico es un concepto fundamental en la electrónica, la electrostática y la física en general, y es esencial para comprender y analizar el comportamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos. Gracias por ver el video.